Ok, entonces tenemos 41 páginas. ¿Para cuándo es el examen? Para el martes 22, se la dieron fecha. Ok, perfecto. Creo que vamos a estar terminados en un par de días, en realidad. Es una gran vida así como que todos los días, toda la vida. Lo voy a poner en el puntero, listo. Entonces, capítulo 1. Introducción a las células. Esto de la teoría celular es que en la teoría celular son como postulados, que postulados son afirmaciones. En las cuales, ah, ¿sabes qué? Si quito el video mío, pesa mucho menos. De hecho, si quito todos los videos, pesa menos. I'm gonna remove it, stop video. I'm gonna stop your video, sorry, bye. Ok, entonces, son postulados y esos postulados lo que hacen es comprender qué es la célula. Ok, entonces, esos postulados se dividen en tres. Es un postulado, el primer postulado, es referente a lo anatómico porque es de acuerdo a la forma, a la estructura, a la organización. Ok, y el postulado es una afirmación que dice, todos los organismos están formados por células. Tanto los unicelulares como los pluricelulares. Ya no dije nada, pluricelulares. Ok. Y allí, cuando te ponen el examen de A&B, casi siempre ponen toda una descripción de algún artículo, de whatever, y te dicen que, con respecto en cuál postulado se puede saber que esto es parte de la teoría celular. Entonces, uno lo que hace, casi que es como si fuera más bien un examen de español, ¿verdad? Comprensión de lectura, porque todo se trata de que uno trate de identificar si es el postulado anatómico, si es el fisiológico o si es el reproductivo. Ok. Ok. Entonces, en el caso del postulado anatómico, lo que dice es esto, que todos los organismos están formados por células. O sea, todos tenemos células de algún tipo. En el postulado fisiológico, el fisiológico es de funcionamiento. Entonces, ¿cómo funciona una célula? Toda célula funciona gracias a otra. Ok. Aquí, en este resumen que puso, está un poquito, digamos, escueta esa definición. Entonces, yo lo que voy a poner aquí es que todas las células cumplen las funciones de un ser vivo. Ok. No solo que nada, se ingresen, se reproducen, porque eso tendría mucho que ver con el otro postulado que está más abajito, ¿verdad? Si no con el hecho, vamos a ver, porque lo voy a tener que correr para acá. Ajá, listo ahí. Ok. Si no con el hecho de que las células cumplen las funciones de un ser vivo. Es decir, que se alimentan, que respiran, que se mueven, ¿verdad? Esas son las funciones de un ser vivo. Y a nivel reproductivo, es que una célula proviene siempre de otra. O sea, no hay células que nazcan así como que por arte de magia. Y las células se pueden dividir por dos formas. Depende del tipo de célula que sea. Y aquí las mencionan, las prokaryotas y las eucaryotas. Las células prokaryotas son las que no tienen núcleo definido. Algunos ejemplos de células prokaryotas son algunas bacterias. Porque hoy en día resulta que ya no existe el reino monera. Ahora la clasificación de los seres vivos cambió. Bueno, yo digo ahora, en la buena teoría cambió desde 1997. Lo que pasa es que uno empezó a aprender lo diferente apenas hace como cinco años. O sea, cuando yo pasé al colegio, que fue en 1997, yo todavía estaba aprendiendo el otro, el de Whittaker. Y ahora se usa otro donde no existe un reino biológico solo de bacterias. Sino que las bacterias se dividen en varios. Pero eso más adelante lo vemos. Entonces, el punto es que las células prokaryotas no tienen núcleo definido. Y esas se separan por fisión binaria. Fisión binaria es cuando usted tiene, digamos, una celulita. Y la celulita lo que hace es que crece y ¡plum! Se parte en dos. Y de esa celulita salen dos celulitas exactamente iguales, que las voy a hacer más chiquititas, aunque eso no es cierto. Salen iguales que la mamá, ¿verdad? Y eso es fisión binaria, pero solo que se partieron, ¿ok? No es que hubo, qué sé yo, un intercambio de gametos, por ejemplo, un espermatozoide y un óvulo, ¿verdad? Que se unieron, o el polen de una flor con el óvulo de una flor, ¿verdad? Que se polinizó. Eso no es lo que sucede, ¿verdad? Eso sucede solamente en las células eucariotas. Que, imagínate, si las células prokaryotas no tienen núcleo definido, las eucariotas son lo opuesto. O sea, que sí tienen núcleo definido. Ok. Sí tienen núcleo definido. Ok. Bien. Entonces, seguimos adelante. Pruebas de la teoría celular. Ok. O sea, esto es por qué la gente dice que sí creen en la teoría celular. Porque una cosa es como que yo diga, bueno, yo creo en Dios, ajá, pruébemelo. Y a la gente le cuesta probarlo, entonces un científico diría, bueno, entonces es porque no existe. Un científico, ¿verdad? No, yo, yo sí creo. Pero entonces cuando ellos dijeron la teoría celular con estos postulados de aquí arriba, el anatómico, el fisiológico, el reproductivo, entonces los científicos decían, bueno, y lo voy a comprobar, porque si no lo puedo ver y no lo puedo comprobar es porque no existe. Entonces estos dos Roberts, Robert Hooke y Robert Brown, son los que hicieron las primeras comprobaciones. Imagínate, y en aquella época, ¿verdad? Que era difícil. Robert Hooke fue el que descubrió la célula porque la vio en un microscopio. Entonces, básicamente, yo no soy dibujante, pero él vio como una cosa así, y vio que tenía una cosita así, y que tenía muchas pelotitas por ahí, y que de repente, qué sé yo, la célula empezaba como a hacer una cosa rara, y crecía, y crecía, y crecía, y crecía, y luego de repente se separaba, y ¡tarán! salían dos células, ¿verdad? Eso es lo que vio este señor, Robert Hooke. Pero Robert Brown descubrió fue el núcleo de la célula, o sea, esta partecita de aquí, y vio que ese núcleo era sumamente importante para la reproducción que tenía. Entonces, descubrió las procariotas, porque las eucariotas no tienen núcleo. Las eucariotas no tienen, eh, pero las procariotas no tienen núcleo, sí. De hecho, las células procariotas son súper, súper antiguas, y digamos que ya todo el mundo pensaba que todas las células eran iguales, pero ellos se dieron cuenta de que no, que había unas que tenían algo diferente que era ese núcleo de la célula. Ok. Alright. Moving on, voy a bajar entonces acá a discrepancias de la teoría celular. Discrepancias son como cosas que no hacen sentido. Entonces, cosas que no hacen sentido. Que algunos organismos no cumplen las características de la teoría celular. O sea, por ejemplo, la ameba, que es un protista, que ese sí es uno de los, de los reinos biológicos que existen hoy en día, del, del, eh, de la nueva clasificación taxonómica. Las amebas, que son del preino protista, solo tienen una célula. Pero esa célula puede hacer todo hasta reproducirse. Ok. Entonces, ellos decían, ah, no estoy entendiendo, porque si aquí arriba ya dijeron que los organismos están conformados por varias células, entonces, ¿por qué aquí me están diciendo que hay una que tiene solo una célula? Entonces, luego le agregaron eso. Tanto los unicelulares como los pluricelulares. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Ok. Después, segunda cosa como rara que ellos veían. Las fibras del músculo esquelético. O sea, el músculo que está pegado al hueso. Son plurinucleadas y muy largas. ¿Qué significa plurinucleadas? Que tienen muchos núcleos. O sea, que ellos veían una célula del hueso y veían una cosa así y decían, ¿qué? Eso es un núcleo y aquí otro y aquí otro. Pero que son tan raros como que un ser humano tenga tres cerebros. ¿Por qué? Bueno, eso era como una decepción, pero el punto era que tenía un núcleo y eso era lo que me importaba. ¿Verdad? Y son muy largas porque ellos antes pensaban que todas las células eran redonditas. Ok. Pero ya ves, por ejemplo, las células del sistema nervioso, las neuronas, son larguísimas. Una neurona es como, voy a ver si lo logro. Es como una cosa así y tiene una cosita aquí y aquí. Ay, se me cubrió esto. Y es así. Así. Ah, sí, para tener las células receptoras de los impulsos, ¿no? Exactamente. Eso es una neurona. Qué fea que me quedó. Pero bueno, ¿eh? Neurano, puse neurona. Ok. Bueno, you're not art police, pero no importa qué va. Bueno, para entender. Ok. Este, queda otra cosa. Las hijas, las hifas de los hongos, no hijas, aquí hay un error ortográfico. Las hifas de los hongos son filamentos largos formados por quitina con citoplasma extenso. Bueno, es que un hongo, si uno lo ve, voy a intentarlo. Digamos, un honguito de los que uno ve, así como con los ojos, es como así, ¿verdad? Donde vienen los pitufos. Y esos honguitos tienen unas cositas aquí así, como, no sé, como unas carnitas. ¿Los has visto? Sí. Bueno, resulta que eso de aquí adentro es lo que se conoce como las hifas. Ah, ok. Ok. Y esas hifas tienen esta proteína que se llama quitina, que tienen un citoplasma muy grande. Entonces, tienen unas células que son muy alargadas. Y casi, tienen un núcleo chiquito y risquitito. Y lo demás es puro citoplasma, citoplasma, citoplasma. Entonces, ellos decían, bueno, es que eso no cumple exactamente con la explicación de la teoría celular, ¿verdad? Porque debería ser la cantidad exacta. Pero, eh, son cosas que son levemente diferentes de la naturaleza. Pero el que se salía, sobre todo, de que no cumplía la teoría celular, y este sí que no lo sigue cumpliendo, son los virus. ¿Por qué los virus no son seres vivos? No son una célula, ¿ok? O sea, porque los virus no tienen mitocondria, no tienen núcleo, no tienen este... O sea, no tienen nada, no tienen vacuolas, no tienen... Así fue la lluvia pericha. No tienen vacuolas, no tienen núcleo, no tienen mitocondria, no tienen ribosomas, no tienen nada. Lo único que tienen es ADN o ARN. Porque hay virus que son de ADN, hay virus que están rellenos de ARN. Y de hecho, un virus, si uno lo ve, es una cosa así. Tiene como aquí la información del ADN y del ARN. Y es como, no sé, como un alienígena. Tiene una cabeza así. Y tiene unas patas. Como el coronavirus, ¿verdad? Ajá. Lo dibujan redondito. Porque el coronavirus, la diferencia es que ellos tienen unas pelotitas aquí. Como unas antenitas del chavo del ocho. Del, ¿cómo se llama? El no chavo del ocho, el chapulín colorado. ¿Verdad? Y los virus lo que hacen es que llegan y se paran en una célula. Y entonces sacan como de un traserillo, que no es un traserillo. Sacan como una jeringa. Y se la inyectan a la célula. Y le pasan todo el ADN que tienen. ¿Verdad? Y al pasarle el ADN que tienen. Entonces esa pobre célula. Plup. Esa pobre célula se muere porque ellos la están usando como para reproducirse. Así como cuando un alienígena se le para. Esos alienígenas que parecen una araña. Y se le ponen en la cara a la gente. Y se le meten por la boca. Y luego la gente se embaraza de alienígena. Y el alienígena sale y le explota la panza. Ajá. Bueno, así es como se reproducen los virus. ¿Verdad? Porque usan el host para reproducirse. Y lo raro de los virus era esto que esta gente decía. O sea, los virus no comen. Ellos no comen. Ellos solo se reproducen. Eso es todo. Pero, ¿cómo son seres vivos si...? No son seres vivos. Ajá. ¿Cómo no son seres vivos? Perdón. ¿Cómo no son seres vivos? Si existen. Ajá. Si existen. Bueno, es que imagínate. Un virus podría ser, por ejemplo, una comparación así. Imagínate un robot. Un robot que se vea igual que vos, pero no tiene corazón y no tiene cerebro y no tiene sangre. Y no puede tener, no come, no necesita comer. Eso, básicamente, eso es como un virus. Es como una versión de un ser vivo, pero que no ocupa comer, no crece. Aparte, no crece, porque desde que nace, nace del mismo tamaño. Este, y no es que se muere. No es que se muere como, digamos, que una persona ahí que le den paro cariaco, no, no se muere. Nada más se inactiva. Ok. Eso es como que, como que un bombillo ya no funcione. Funciona o no funciona. Pero, digamos que está destruido. Es una cosa rarísima. O sea, los virus son algo aparte. De hecho, los pusieron aparte. Ni siquiera es un ser vivo. Y no es una célula porque no tiene todas las organelas. Ni tiene, digamos, las funciones. ¿Verdad? Ok. Ellos dijeron, bueno, entonces ya resumamos. Hay organismos que son unicelulares. Y hay organismos que son pluricelulares. Todo lo que no sea unicelular o pluricelular. Entonces, técnicamente, no sería un organismo. Ok. Entonces, los organismos unicelulares son los organismos que tienen una sola célula. Pero que esa célula hace todas las funciones de la vida. O sea, esa célula nace. Esa célula come. Esa célula se reproduce. O bueno, o podría reproducirse aunque no se reproduzca, ¿verdad? Esa célula se reproduce. Esa célula, ya dije, crece. Sí, creo. Bueno, nace, come, crece, se reproduce y muere. Ok. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumplen todas las células? Y esto es algo muy importante. Voy a irles poniendo un check. Primero, la célula se nutre. La célula cumple la función de nutrición. O sea, que obtiene alimentos para proporcionarse energía para crecer. Por ejemplo, nosotros comemos. ¿Verdad? Porque si no comemos, se nos va la energía y nos agarra sueño y nos dormimos o nos morimos. Ok. Una planta también necesita comer, también necesita agua, necesita la tierra. No porque come tierra, sino porque se comen los nutrientes que están en la tierra. ¿Verdad? Muy bien. Eso es número uno. Número dos. Metabolismo. Todos los organismos vivos, unicelulares, tienen un metabolismo. Que el metabolismo es cómo funciona el cuerpo para producir energía. Entonces, por ejemplo, el metabolismo de una planta es la fotosíntesis. El metabolismo del ser humano es la respiración, la digestión, el crecimiento, todo lo que sean reacciones químicas que produzcan algo. Eso es metabolismo. Después, el crecimiento. Todas las células tienen que crecer y crecer es irreversible. O sea, usted no puede crecer y descrecer. Ok. Porque eso sería como, usted no sería un ser vivo si usted creciera y descreciera. Ok. O sea, usted se puede quebrar una pata o puede adelgazarse o puede perder masa muscular, pero no es que usted va a tener menos células que las que tenía. No. Bueno, obviamente, si se quebra una pata y se la arrancan, pues obviamente va a tener menos células porque le arrancaron la pata. Pero digamos que esa no es la idea, ¿verdad? Ok. Después, respuesta. Todos los seres vivos, si nos estimulan de alguna manera, reaccionamos. Entonces, si a usted le gritan, usted se tapa los oídos. ¿Verdad? Si a usted le huele a pollito, le da hambre. Si usted ve mucha luz, se tapan los ojos. Bueno, todos los seres vivos tenemos algún tipo de respuesta. Vean las plantas. Si a usted una planta no le pone luz, la planta se muere. Si a usted la planta le pone mucha luz, la planta se quema. Si a usted la planta le pone suficientemente luz, va a crecer bonita. Si le pone luz solo para la derecha, va a crecer para la derecha, etc. Ok. Después, la excreción. Todo lo que entra por la boca, sale por el cookie. Ok. Entonces, si hay un organismo que no tiene excreción, ese organismo no está vivo. Y la excreción no necesariamente son residuos como la orina o las heces. La excreción puede ser el sudor. Y el sudor no necesariamente es el sudor humano. Las plantas, por ejemplo, también sudan. Hay plantitas que en la noche, si vos vas y les tocas la orillita de la hoja, tienen una gotita de agua. Eso es excreción. ¿Qué más es excreción? Por ejemplo, algo que uno no ve, cuando vos inspiras, recoges el aire, y respiras el aire, estás tirando dióxido de carbono. Estás excretando dióxido de carbono. O sea, en un ser vivo, algo va a entrar y algo va a ser una excreción. O sea, algo va a salir. Ok. Sí, sí. Me decís si voy explicando bien o si hay dudas o lo que sea, porque la idea es que se aproveche. Ok. Ok. Sí, sí. Voy entendiendo. Muy bien. Después, y con los videos va a ser genial, porque los puedes escuchar cuando te estás bañando, cuando vas en el carro, cuando estás acostada. Lo pones en la compu o lo que sea, o en el celular. Entonces, así puedes repasar en cualquier lugar. Sí. Ok. Uno, dos, sexto, la homeostasis. O homeostasis. Homeostasis es que todo esté en un balance. Voy a escribir esa palabra. Eso es muy importante. Balance. Balance. Un balance, por ejemplo, si uno le da frío, si baja mucho la temperatura, digamos que vos estés, uy, como en New York, que es horrible, ¿verdad? Que usted está de repente así, un día soleado, 21 grados, y de repente en la tarde se puso a 11 grados. Y uno, digamos que andaba en shorts por jugar de loco en neoyorquino, ¿verdad? Uno andaba en shorts y entonces uno empieza a temblar. Esa tembladera es homeostasis, porque el cuerpo está tratando de regular tu temperatura al mover el cuerpo rápido, 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 para que te calentes. Por eso es que uno tiembla. Y hay homeostasis positiva. Voy a hacerla aquí. Hay dos tipos de homeostasis. Está la homeostasis positiva y está la homeostasis negativa. Que la homeostasis positiva te dice, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Y la homeostasis negativa te dice, para de hacer lo que estás haciendo. Para hacer lo que estás haciendo. Ejemplo de una homeostasis positiva. Una homeostasis positiva es ese temblor. Son los shivers. ¿Cómo se dice? Shivers. Bueno, los shivers, whatever. Ese temblor, ¿cómo se llama eso? Sí, se dice temblor. Cuando uno está shimando, como tiembla. Sí, ¿verdad? Que uno está así, muriéndose de frío y uno tiembla, 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 tiembla. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está haciendo hacer cosas para que entres en calor. Una homeostasis negativa, por ejemplo, el vómito. Digamos que fueron a una fiesta y se le pasaron los tragos y entonces, ay, se siente todo mal y se vomita. La gente que toma mucho se vomita y se sienten descompuestos y después les da dolor de cabeza y todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo te dice, ya no me cabe más. Estoy intoxicado. Entonces, para que vos te detengas, el cuerpo lo que hace es generar vómito, generar sueño, generar malestar, para que la persona no pueda seguir ingiriendo alcohol. Lo mismo, por ejemplo, el dolor de panza. Digamos que vos te comiste algo y te intoxicaste, te da dolor de panza para que el cuerpo ya no siga digiriendo esa comida que te cayó mal, sino que la elimine. Ok. Muy bien. Y de último, todo ser vivo se reproduce. Bueno, si quiere, ¿verdad? Todo ser vivo se reproduce. Entonces, si es, sí, qué pecado. Y esto no aplica para la gente o los organismos que sean estériles, ¿verdad? Si es una persona estéril, no significa que no es un ser vivo, ¿verdad? Pero la capacidad que tiene de producir descendencia, eso también es parte de una característica de los seres vivos. Sí. Ok. Seguimos adelante. Los organismos pluricelulares, que, by the way, también cumplen todas esas funciones que vimos anteriormente, eso no solo es de los unicelulares. Ok. Los organismos pluricelulares están formados por una masa de células que están fusionadas, o sea, están juntas, con tamaño y crecimiento limitado. ¿Por qué limitado? Porque, bueno, salvo que uno fuera un árbol, uno crecería toda la vida, pero uno no crece toda la vida. Sí. Uno crece hasta cierta cantidad. Y incluso el pelo, ¿verdad? Y hay gente que tiene el pelo por el suelo. Bueno, hay gente que en su código genético decía que su pelo puede crecer hasta el suelo. Pero todo tiene una medida, ¿ok? Y aquí dice células fusionadas porque están juntas, porque si yo me arranco el estómago, el estómago no vive sin mí, ¿verdad? Yo, y yo no podría vivir sin el estómago. Por eso son células que están fusionadas, que están hechas una sola cosa. Los cuales son las características de los organismos pluricelulares, que necesitan de diferentes situaciones para funcionar. Por ejemplo, alimentarse, descansar, ejercitarse, que ocupan sol, que ocupan frescura, no lo sé. Que aquí al revés, que tienen el límite de crecimiento, ¿verdad? Algo que uno sea un árbol, pero igual un árbol, uno no ha visto árboles de 5 kilómetros de altura, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, sí tiene un cierto límite. Que tiene, que cuando se juntan, tienen nuevas propiedades que dan ventajas adaptativas y evolutivas. No es lo mismo una mano sola que dos manos, ¿cierto? Sí. O no es lo mismo que si yo tuviera estómago, pero no tuviera boca, o no tuviera intestinos. De nada me serviría comer, porque el estómago no le extrae a la comida los nutrientes, son los intestinos. Ok, sí. Y tampoco de nada me serviría el estómago solo si no tuviera dientes, porque el estómago duraría mucho procesando, por ejemplo, un pedazo de carne. Y para metérselo, tendría que hacerle un hueco a la panza, ¿yo? Sí, ¿no? ¿Verdad? Ok, y luego, división del trabajo. Esto se refiere a lo siguiente que viene aquí, tejidos especializados, que es que cada célula tiene una función diferente. Todas las células, por ejemplo, de su piel, que uno piensa que la piel es igual en todas partes, y no, hay una piel en cada nudillo de la mano, hay una piel en la falange de la mano, hay una piel en la palma de la mano, hay una piel en la parte de atrás de la mano, hay una piel en la muñeca, hay una piel en el codo, hay una piel en el brazo. En el brazo por arriba, hay una piel en el brazo por debajo, ¿verdad? Que la piel es diferente en todas partes. Sí. En la misma cara, la piel que está debajo de las cejas, la piel que está en los ojos, la piel que está en los cachetes, la piel que está en los labios, la piel que está en la nariz, todo es diferente, porque cada célula tiene una función, puede ser parecida, pero son diferentes. Entonces, eso hace que tengamos tejidos especializados, que digamos, a diferencia de las células unicelulares, que solo tienen una célula, nosotros tenemos muchas, y esas muchas son de muchos tipos. Entonces, la uña tiene un tipo de célula, el pelo tiene un tipo de célula, el ojo tiene un tipo de célula, la pestaña tiene un tipo de célula, la lengua tiene un tipo de célula, la boca tiene un tipo de célula, los pulmones tienen un tipo de célula, todo tiene células distintas, y funcionan distinto. Ok. Por ejemplo, vos no podrías dejar los ojos abiertos y que se broncearan. Verán, no se le broncearían a uno de los ojos, se le quemarían. En cambio la piel sí se puede broncear. ¿Verdad? Está interesante eso. En un organismo hay billones de células, pero solo 220 son especializadas. Yo no sabía ese dato, a mí me sorprendió ahora que me lo leí. O sea, como que uno máximo puede tener 200 tipos diferentes de células, aunque estén repetidas millones de veces, ¿verdad? No sabía yo ese dato. Entonces, expresión genética y diferenciación celular. Las 220 células especializadas tienen los mismos genes, pero diferentes estructuras. Te voy a explicar qué es eso de un gen y, bueno, cómo funciona. Bueno, esto es un cromosoma. Una X, digamos. Esto es cromosoma, lo voy a escribir. Cromosoma. Sí, que hay X y Y de hombres y mujeres. Ajá, bueno, el último, exacto, el último. Ajá, el último. Después, esta partecita, digamos, si yo agarro solo la parte de arriba, ay, yo la quería amarilla, suave and do. Ajá. Si yo agarro solo la mitad de arriba o solo la mitad de abajo, entonces esa partecita no se llama cromosoma, se llama cromatidas. Ajá. ¿Ok? Ahora bien, dentro de cada cromosoma, voy a ver si lo puedo dibujar ahí más, lo voy a hacer con unas pelotitas así. Dentro de cada cromosoma, tengo, por ejemplo, una pelotita amarilla aquí, y voy a poner otra aquí, y 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 aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y tengo otra pelotita que es roja, aquí, aquí. Ay, no quedó roja, la puse gris, pedazo de bruta, aquí. Roja, ajá, roja, 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 roja. Me va a quedar demasiado lindo. Roja, roja, roja. Y ahora voy a usar verde, 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 verde. Soy la mejor profe del mundo. Ok. Esas pelotitas que vos ves allí, que obviamente no son pelotitas, ¿verdad? Pero es la única forma en que sé dibujarlo. Esos son los genes. ¿Ok? Esos son los genes. Ahora, para un gen, para un gen, digamos que esto sea la pelotita el gen, siempre el gen tiene dos opciones. Entonces, una opción así, y una opción así. Entonces, digamos, por ejemplo, que sea el pelo, ¿verdad? Que sea. Y esas opciones se llaman alelos. Alelos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando, del gen del cabello, del gen del cabello, entonces puede ser que el gen del cabello tengo uno que sea rizado y otro que sea láseo. ¿Verdad? Y hay también combinaciones. Hay cabellos que son ondulados. El tuyo es ondulado, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ves? Entonces, hay combinaciones de alelos que, dependiendo de cómo están combinados, dan un fenotipo diferente, que el fenotipo es lo que se ve. Entonces, cada célula tiene 25.000 genes. O sea, en una célula hay un montón o no de cromosomas, dependiendo de la especie. Nosotros en cada célula tenemos 42 cromosomas. Si es un monito, tiene menos o más, no lo sé, si es una jirafa, si es un elefante, lo que sea. Ahí van cambiando. Y cada cromosoma tiene un montón de esos puntitos. Entonces, imagínense que cada célula dice 25.000 genes. Acomodados todos de diferente manera en cada organismo. Entonces, hay una mezcla, pero es un zancocho. Por eso es que todos somos tan diferentes. Por eso es que no todas las plantas son iguales. Ni todas las mariposas son iguales. Pueden ser parecidas, eso sí. ¿Verdad? Como vos y tu hermano, que son parecidos, pero no son iguales. Ok, sí. Ok. No siempre... Sí, dime. ¿Cuántos genes o no se sabe? ¿Cuántos alelos tiene un gen? Casi siempre un gen tiene... Lo normal es que tenga dos alelos. Eso es lo normal. Y que todas las presentaciones que tenga sea por diferentes combinaciones de que pueden ser homocigotas, heterocigotas o híbridos. Y que también hay reglas. Hay reglas de dominancia, de coominancia, de dominancia incompleta, y entonces eso es lo que hace que algunas personas, por ejemplo, si tus papás tuvieron... Ustedes son tres hijos, ¿verdad? ¿O cuántos son ustedes? ¿Tres o cuatro? Hermanos. No te oigo. No te oigo. No te oigo. Hola. Hola. Sí, ya. Ahora sí, no te oía. Ah, ok. Ustedes son tres hermanos, ¿verdad? Sí. Bueno, imagínate. Tres hermanos y la combinación para el pelo, para los ojos, para la nariz, para la boca fueron solamente dos cromosomas. Y cada gen decía, ¿cómo son tus pestañas? ¿Cómo son tus cejas? ¿Cómo es tu pelo? ¿Cómo son tus cachetes? ¿Cómo son tus ojos? El color de tus ojos, la forma de tus uñas, todo. Y hay tantas posibilidades de que se combinen todos esos, que ustedes todos salieron diferentes. Ni siquiera los gemelos salen iguales. Algo tienen diferente siempre. Entonces, sí, hay dos alelos, casi siempre uno dominante y uno recesivo, pero pueden haber muchas otras combinaciones y también pueden haber alelos que tengan mutaciones. Que es que, qué sé yo, que hay, por ejemplo, la gente, bueno, yo, por ejemplo, en el pelo, tengo un área del pelo que me sale más claro. No sé por qué. Bueno, entonces, cuando un gen se activa, se forma una proteína. Se activa es que empiece a funcionar. Ok. No siempre se activan los mismos genes. O sea, uno puede tener un montón de genes y que estén dormidos. ¿Verdad? Y por eso las células se diferencian. O sea, porque digamos nosotros nacemos de dos células, un óvulo y un espermatozoide. ¿Y en qué momento le dice qué célula, qué otra célula le dice? Usted va a ser estómago. Usted va a ser uña. Usted va a ser ojo. ¿Verdad? Eso es porque se activó un gen que hizo que se especializara. Ok. Dice, ejemplo, cuando huelemos algo, cada humano lo huele diferente. Porque la forma que los genes se activan en cada nariz es diferente. Entonces, puede ser que a vos te guste un perfume y a tu mamá, ¿no? Ok, sí. Dice, pero qué raro, ¿verdad? Sí. Luego, las células madre son las células más capaces de dividirse y diferenciarse. Las células madre son, por ejemplo, ahora se usa, este, voy a borrar esto. Ahora se usa que cuando el bebé nace se guardan las células del cordón umbilical. Esas son células madre, que son células que todavía no se han especializado. Es como decirte, por ejemplo, el chocolate se hace del cacao, ¿verdad? Sí. Pero hay chocolate con leche, chocolate amargo, chocolate blanco, chocolate con lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, el cacao es la materia prima, son las células madre. Y el resto de las células, como la de estómago, de uñas, de ojo, de lo que sea, son las células especializadas. Ok. ¿Ok? Bien. Entonces, las células madre son las células más capaces de dividirse y diferenciarse. Permiten el crecimiento y regeneración de tejidos. Por eso es que a la gente que está paralítica le hacen terapia con células madre. Que a algunos le funcionan y a otros no, pues sí es cierto, pero bueno, nada que hacer ahí, ¿verdad? Se dividen en células madre embrionarias, que son las que están en el cordón umbilical, que son las que sobraron, por decirlo de cierta manera, de cuando el bebé era un embrión. O sea, cuando parecía un pececito ahí como un colochado. Sí, para cuando parecía como un gummy bear de los dinosaurios. Ok. Y las otras son las células somáticas, que son las células de los adultos, que todos nosotros tenemos células madres. Por ejemplo, cuando usted se corta, ¿verdad? Alguna célula dice, uy, uy, me tengo que convertir en una célula de piel. Y entonces le avisa a las otras células que se reproduzcan. Entonces, uno también tiene células madre en nuestro cuerpo, pero no son tan eficientes como las células madres embrionarias. Ok. ¿Y qué es esta diferencia de células somáticas? Es que eso es una palabra que les gusta usar mucho. Hay células somáticas y hay células sexuales. Voy a ponerlo así. Las células somáticas, voy a ponerle una rayita, una flechita. Así. Y así. Ajá. Entonces, las células sexuales son el óvulo y espermatozoide. En cambio, las células somáticas son todas las demás. Ok. Todas las demás. Entonces, por ejemplo, las células del estómago son células somáticas. Las células del pulmón son células somáticas. Solamente el óvulo y el espermatozoide son células sexuales. Ok. Entonces, las células somáticas se encuentran en tejidos que están más desgastados. O sea, todo excepto el óvulo y espermatozoide. Porque uno en realidad no usa los óvulos y no usa los espermatozoides, salvo que esté embarazada. Sí. No usan. Nada más como que nacen y adiós. Pero las células somáticas sí se dividen y sí se genera una nueva célula madre y luego nace otra célula normal. Ok. Entonces, ¿a qué se refieren con esa célula madre? Bueno, que es que cuando la célula, digamos que esta era la célula, ¿verdad? Y cuando pasa la interfase, la célula crece más, se hace más grande. Y luego la célula se parte. Bueno, una de esas células, digamos, es como la original. Y la otra es como la versión número dos, ¿verdad? Sí. Ellos se refieren a que esta original de acá, esa es la que se va a llamar célula madre. Y esta va a ser, ¿cómo decir? La célula hija. Pero la célula madre y la célula hija técnicamente son iguales. Ajá. Ok. Tipos de células madres. Esto es muy, muy interesante. Hay totipotentes, pluripotentes, multipotentes, unipotentes y nulipotentes. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a ponerlo subrayadito. Las totipotentes pueden dividirse y pueden formar un organismo completo. Así fue como crearon a la vaca. ¿Cómo es que se llamaba? No era Loli. ¿La vaca qué? La oveja, la oveja Dolly, Dolly. La oveja Dolly. Ah, sí. ¿De el experimento ese? Ajá. Totipotentes. Entonces, puede formar un organismo completo que usted la pone y se convierte en un canguro. ¿Verdad? Por ejemplo, el cigoto, que es la célula madre por excelencia. Porque el cigoto lo que es, lo que es, es un óvulo que adentro tiene el ADN de un espermatozoide. Ok. Por eso es totipotentes, porque lo hacen todo. Hacen todo un organismo completo. Luego están las pluripotentes, ¿ok? Las pluripotentes pueden formar todos los tipos de células, pero no pueden formar un organismo completo. Entonces, estas pluripotentes, por ejemplo, son las que se usan en los experimentos para hacer una oreja. Para hacer un corazón nuevo y se lo ponen a la gente, ¿verdad? Sí. Luego están las multipotentes, que son células que pueden hacer, pero solamente el mismo tejido. Entonces, digamos, usted se corta la piel y la piel hace más piel. Eso significa que la piel tiene células multipotentes. Luego están las unipotentes, que solo pueden generar células de su mismo tipo celular, las neuronas. ¿Por qué las pusieron? Y vos me vas a decir, Ayeli, pero no, ya me enredé todas y son iguales de esas. No, porque recordá que hay muchos tipos de piel, pero no hay muchos tipos de neuronas. Sí, de verdad. Entonces, luego están las nulipotentes, que saladas, no se pueden dividir, como los glóbulos rojos. O sea, se producen, nacen, pero no se pueden multiplicar. O sea, entonces como que uno nace con una cantidad de glóbulos rojos y ya después no pueden haber más. No, sí pueden haber más porque esos se crean, porque los glóbulos rojos nacen en los huesos, en la médula ósea. Y la médula ósea tiene un montón de células madres que no es que se multiplican, sino que se convierten en glóbulos rojos. Por ejemplo, también el óvulo, yo diría que es una célula nulipotente, porque tal vez estoy equivocada, pero nosotras nacemos con una cierta cantidad de óvulos que tenemos y ya, pero no los usamos todos, porque están ahí guardaditos y ellos van saliendo de a poquitos a como los vamos necesitando, fíjate. Eso es bien interesante. Ok, muy bien. Entonces voy a borrar esto para que sigamos abajo. Ok. Fuentes de células madre. Entonces, ¿de dónde salen las células madre? ¿Dónde las podemos sacar? Aquí ellos mencionan cuatro. Podemos sacarlas del cordón umbilical, ¿verdad? Del embrión. Las células madre embrionarias. Se obtienen pluripotentes en primeras etapas de embrionario, que pluripotentes era, voy a subir, pluripotentes aquí, que pueden formar todos los tipos de células, pero no un organismo completo. Ok. Ok. Consideraciones especiales. Se usa para curar enfermedades de la sangre, el sistema inmunológico las puede rechazar y se pueden convertir en tumores. O sea, por ejemplo, puede ser que a usted le traten de poner una célula madre embrionaria y que no funcione. Y como le pasa a la gente, que eso es de, yo sé, pero en National Geographic me gusta ver cosas raras. Esa gente que nacieron y nacieron con una cabeza de un gemelo con dientes en la espalda. ¿Verdad? O sea, súper loquísimo. Bueno, eso es un tumor. Todos los lunares son tumores. Fueron lugares donde hubo exceso de células pluripotentes. Oh, wow. Ajá. Y no necesariamente son malos, ¿verdad? Sí. Entonces, consideraciones éticas. Se destruye el embrión y puede significar la muerte de una persona. Vea qué torta esto. Porque las células madre embrionarias se pueden sacar de dos lugares. Uno, del cordón umbilical. Que sería, que como aquí hay bancos de cordón umbilical de células madre donde usted, cuando usted nace. Yo no sé si tu mamá hizo eso. Cuando uno nace, uno lleva el cordón umbilical. Bueno, ellos se lo llevan y entonces te lo guardan por si en el futuro te pasa algo que tenga células de tu propio cuerpo. Pero, lo que pasa es que no mucha gente lo hace, ¿verdad? Entonces, la gente lo que hace es que hay laboratorios donde producen embriones. Así, todo antiético. Y entonces, si ocupan células embrionarias, parten el embrión ahí en cada celulito. Te venden las células. Y lo que sobra ahí, mataron al embrión. Entonces, es como medio antiético, ¿verdad? Ok. Luego están las células madres somáticas, que son todas las células que son menos las reproductivas, ¿verdad? Porque somática era todo menos el óvulo y el espermatozoide. Que son en su mayoría multipotentes. ¿Qué multipotentes era? Para recordarte aquí. Multipotentes son células de su mismo tipo de tejido, como la piel. Ok. Entonces, en su mayoría son multipotentes y son usadas para el crecimiento y reparación de tejidos. Tienen potencial terapéutico. O sea, la gente que se quema la cara y que le arrancan un pedazo de nalga y se lo ponen en la cara. Y esa piel se convierte en piel de la cara. Por dicha, se salvaron. Consideraciones especiales. Son difíciles de obtener y hay alta probabilidad de que haya mutación o tumores, como todo, ¿verdad? Sí. Y no hay consideraciones éticas porque no están matando a nadie para obtenerlas, ¿verdad? Después están las clonaciones terapéuticas. Eso es como hacerse un corazón nuevo, cosas así, ¿verdad? Se clonan células somáticas del mismo paciente para curar enfermedades. Entonces, por ejemplo, que usted tiene, es que yo no soy doctora, no se me ocurre qué enfermedad puede tener uno. Digamos, una enfermedad que le destruya el hígado. Ok. Entonces, a usted le agarran células del hígado, las clonan y le ponen un injerto de su propia piel. Pero, bueno, piel de hígado, ¿verdad? O sea, tejido de hígado. O también la piel se clona. A usted le agarran pielcita, la clonan, hacen nueva piel y se la ponen. Así como también han hecho órganos internos. O sea, ya hoy en día se hacen corazones clonados, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no hay rechazo debido a que las células son propias. Y en consideraciones especiales es lento y es costoso. Y después, el último lugar donde se obtienen células madres son, ahí se me vio para abajo, son células madres pluripotentes inducidas. Induce, pluripotent, y no sé qué será ese. No va a ser cells, debe ser que es una C. Bueno, son creadas artificialmente, se reprograma una célula madre adulta y se le insertan cuatro genes de una célula madre. O sea que digamos, agarra una célula madre adulta, como por ejemplo algo que se va a formar piel, pero le insertan células, genes de otro tipo de célula. Para que entonces, en vez de que era de la piel y haga más piel, que haga, no sé, pulmón. Entonces, tienen gran potencial terapéutico porque si se hacen tejidos es menos costoso, pero se trabaja con células madre animales. Vas a tener, de ahí, algo que lo hicieron, qué sé yo, con células de chancho. Ajá. Entonces, como me dio, oh my God, please, don't. Bueno. Ultraestructura de las células. Los microscopios electrónicos. Esto es algo chivísima. Cuando yo estaba jovencita, no existían los microscopios electrónicos. Y cuando llegó el primero, bueno, son demasiado chivas. Entonces, los microscopios electrónicos, que yo me imagino que ustedes en el colegio, bueno, no creo que tengan uno porque son muy caros, pero son microscopios que uno no les tiene que modularlas, como esas, esos, esos como, como rueditas que tienen a los lados para poder ver las cosas bien, sino que uno mete las cosas y ellos analizan todo solo. ¡Oh, wow! Sí, es demasiado, demasiado chiva. Tienen una mayor resolución y se puede ver todo, como virus, macromoléculas y hasta átomos. Que el microscopio óptico, que es el que uno usa normalmente, pues no lo puede ver. Y gracias a este se puede ver la ultraestructura de la célula. ¿Qué es la ultraestructura? Las vacuelas, las mitocondrias, el núcleo, el ADN, los riosomas, eso es. Aquí viene la nueva clasificación de los seres vivos que yo te mencionaba, que vamos a ver más adelante. Entonces, como ya no se usa la de Whitaker, que la de Whitaker decía que existe el reino monera, el reino plantae, el reino animalia, el reino fungi y el reino protista. Ahora, hay dos separaciones muy grandes que son, bueno, dos separaciones principales y una, bueno, son tres en realidad. Pero digamos dos importantes, que son las bacterias, las arcae y las eucaria. Ok, ¿qué es la diferencia? Las arcae o las arquea, como le quieran decir, son bacterias muy primitivas, súper primitivas y son prokaryotas. Y las bacterias, y también son primitivas, pero no son tan primitivas como las arcae, porque las arcae es como periodo arcaico, ¿me entiendes? Sí. Por eso viene el nombre. Pero las bacterias y las arcarias, que son estas las arcae, no tienen núcleo, o sea, son prokaryotas. Ok. En cambio, el reino eucaria, el reino no, el dominio, estos son dominios, dominio bacterias, dominio arcae, dominio eucaria. El dominio eucaria, todos son prokaryotas. Y hay uno, dos, tres, cuatro reinos. Ok. Entonces, en resumen, aunque aquí no lo dice, empiezan con el dominio y luego viene la familia. En la familia. Que hay que necia, yo digo una cosa y escribo otra. El reino, ok. El dominio en el reino, ok. Entonces, estos que vos estás viendo aquí, protista, fungi, animal y vegetal, son reinos. Y estos que estás viendo aquí, bacterias, arcae y eucaria, son dominios. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los prokaryotas y los eucariotas? Lo más simple es que no tiene núcleo, sí tiene núcleo, eso es lo más simple. Pero aquí ponen otras cosas importantes. En las prokaryotas, tienen el ADN en anillo, sin proteínas asociadas. En cambio, en las eucariotas, el ADN es lineal y tiene proteínas y forma cromosomas. Ok. En las prokaryotas, el ADN está libre ahí por todo el citoplasma y a eso se le llama nucleoide. Es como decir, un polvillo ahí por todas partes. Y en cambio, en las eucariotas, el ADN está encerrado, como en un huevito, que es el núcleo. Ok. Las prokaryotas no tienen mitocondrias. En cambio, las eucariotas, sí. Las prokaryotas tienen ribosomas más o menos en una cantidad de setentas y las otras en ochentas. Ok. Que eso no se lo van a preguntar la cantidad, los dos tienen ribosomas, punto y ya. Las prokaryotas no tienen orgánulos, o sea, no tienen, por ejemplo, vacuolas. No tienen, ¿cómo es que se llama? Cloroplastos. No tiene, las que hacen la digestión, ¿cómo era que se llamaban? No ribosomas, sino, ¿cómo era que se llamaban esas? Las que hacen la digestión suave, Google, Google, ayúdanos, Google. Vamos a pedirle a Google, porque si no me va a dar un derrame, este, ay, Google aquí arriba. Digestión en células, bla, 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 organela que hace la digestión, no me apareció fácil, yo pensé que me iba a aparecer de primero. Organela, ¿qué hace la digestión? ¡Lisosomas! Era obvio, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, vamos a ver cómo están hechas las prokaryotas. Las prokaryotas eran las que no tenían el núcleo definido, ¿verdad? Entonces, tiene una membrana plasmática que está hecha de una bicapa de fosfolipios. Eso significa dos capas, que tiene grasas y fósforo. Ok. La capa externa es hidrofílica. Digamos, algo, algo fílico es que quiere atraer el agua. Entonces, hidrofílica, la recibe, la atrae. En cambio, la capa interna es hidrofóbica, o sea, que no quiere el agua, que la repele. ¿Ok? Y está atravesada por proteínas. Las proteínas, entonces, son como decir, la gomita que une las dos capas. Ok. Transporta y permite la entrada o salida de sustancias. Y es una barrera protectora que la separa de otras células. Sintetiza ATP. Sintetiza, todo lo que diga sintetiza es producir. Y ATP son las unidades de energía que producen las células, que se llama adenosine trifosfato. Ok. Luego, tienen una pared celular que está hecha por una capa dura que evita que la célula se estalle. Lisis, dice ahí. Lisis, todo lo que termina en lisis es algo que se rompa. Ok. Da la forma y la resistencia a la célula. La pared celular en bacterias está compuesta por este compuesto que se llama peptidoglicano, cuyo nombre común es mureína. Ok. Y hay dos tipos de bacterias. Hay bacterias gram-positivas y hay bacterias gram-negativas. Que cuando uno le echa un tinte, se sabe cuáles son gram-positivas porque son moradas y se sabe cuáles son gram-negativas cuando son rojas. Ok. Ok. Muy bien. En las plantas, las plantas en la pared celular, bueno, solo están las plantas. Bueno, no solo están las plantas, es mentira. Te iba a decir una mentira porque hay algunas otras células que también tienen pared celular muy raro. Pero en las plantas está formado por celulosa. Ok. Ok. Luego, las procariotas también tienen una cápsula que se llama glicocálix, que es una capita, como decir, una cremita encima de la célula, que es una capita de polisacáridos. O sea, son azúcares compuestos. Eso significa polisacáridos. Ok. Y proteínas que le dan protección y resistencia a las bacterias. O sea, que la cápsula o glicocálix no está en todas las procariotas. Estas son en las procariotas que son bacterias. Ok. Porque acuérdate que hay otras procariotas que son las arcae. Sí. Luego, el material genético. ¿Cómo es el material genético? Bueno, tiene un núcleoide, que es como por donde está el ADN ahí, como flotando, que es una molécula circular. Y de hecho, literalmente se ve como un anillito. Si uno la ve en el microscopio ese, uno ve una cosita así. Y ahí está metido el ADN. Y otro por aquí. Y así, rarísimo. No sé por qué. Ok, entonces, es una molécula circular de ADN compactada, que no tiene una envoltura, y que está por todo el citoplasma. También tienen una cosa que se llama plasmidos. Son moléculas chiquititas de ADN, pero que no tienen todos los genes, que solo tienen unos poquitos. Y no sé por qué, no sé por qué tampoco, ¿verdad? Luego, ¿cómo son las estructuras citoplasmáticas? Recordad que no tienen, de las estructuras citoplasmáticas o ultraestructura que se le llaman, solo tienen los ribosomas. No tienen mitocondrias, no tienen lisosomas, no tienen cloroplastos, no tienen bascuolas, no tienen retículo endoplasmático, no tienen aparato de Golgi, y no tienen nada. Solo tienen ribosomas. Sí. Y los ribosomas, son unos granulitos chiquiticos, que están formados por dos cadenas de ARN ribosomal. Eso significa el ARN ribosomal. Y también tiene proteínas, pero es que eso es como estúpido decir que tengan proteínas, porque todo, el ADN y el ARN son proteínas. ¿Ok? ¿Dónde se sintetizan las proteínas? ¿Cuáles proteínas? Las del ARN. Y son más pequeñitos que las eucariotas, esa es la diferencia. En las prokariotas, los ribosomas son más chiquiticos. Ok. Luego tiene apéndices bacterianos, o sea, las bacterias, ellas se mueven solitas. O sea, es una cosa rarísima. ¿Cómo se mueven? ¿Se mueven con flagelos? Que los flagelos son, voy a ver si lo logro. Digamos que esto es una bacteria. ¡Ah! Digamos que esto es una bacteria, y el flagelio es como una colita, como la del espermatozoide. Ok. Luego, tienen pelos o fimbrias, que son como esta, que aparece aquí abajo. A ver. Como esta, que aparece aquí abajo. Estos son los pelitos. y tienen gránulos o inclusiones, que son como unas pelotitas, que se les hacen aquí, como que donde, donde reservan energía, les sirve para flotar, para aguantar altas temperaturas, para aguantar sal. En fin, le dan una resistencia extra a la bacteria, desgraciadamente. Ok. Por eso es que digamos, cuando uno limpia, para uno limpiar bacterias, digamos, uno primero tiene que, este, uno primero tiene que mojarle la superficie, y pasarle como jaboncito, y luego le pasa desinfectante, porque si a usted le pasa desinfectante, fíjate que las bacterias, ya se han protegido, con los gránulos o las inclusiones. Ok. Muy bien. División celular en prokaryotas. Entonces, ¿cómo se reproducen? Reproducen. Las prokaryotas se dividen por fisión binaria. Eso significa partirse a la mitad, o partirse en dos. Ok. Formando dos células idénticas. El ADN es circular, porque ya sabemos que es circular, o puede ser ARN, en el caso, bueno, en el caso solamente de que sean bacterias, que sean virus, ¿verdad? Las bacterias sí, sí tienen ADN. Se forma una nueva pared celular primero. O sea, como, imagínese que haya un caracol, que hace otro caracol. ¿Ok? Ok. Y al mismo tiempo, se duplica el ADN, que le llaman semiconservativo. O sea, que conserva exactamente la mitad de lo que tienen. Los anillos de ADN los envían a los extremos. O sea, mandan unos anillos para acá, y otros para acá. Ok. Y luego la célula comienza a dividirse, y forma clones. O sea, es como que usted agarre una capsulita de medicina, esas que tienen polvito adentro, y que uno, eso que uno la puede abrir, y que usted la abra, y que luego le crezca una tapita en cada lado. Es como, como se reproducen. Y, y forma clones. Y eso se llama división asexual, porque no tiene sexo, no hay femenino, ni masculino. Ok. Las bacterias luego siguen desarrollándose, siempre y cuando, tengan fuentes de alimentación, porque las, las se tienen que alimentar de algo, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases del crecimiento bacteriano? Bueno, como solo es por fisión binaria, algo muy interesante es que son, tienen crecimiento exponencial. O sea, crecen, 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 se reproduce un montón, un montón, un montón, un montón, y cuando ya no hay recursos, bajan, 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 hasta que desaparecen y mueren. Ok. Ahora vamos con las eucariotas. Ok. Las eucariotas, ¿cómo están formadas? Tienen una membrana plasmática, que dice que están formadas por algo que se llama el modelo del mosaico fluido. Ok. Y lo voy a tratar de dibujar. Digamos que este es un corte, le cortaron la membrana a una célula. ¿Verdad? Y entonces, esa membrana, tiene, es igual que la otra, tiene dos capas, nada más que, la afuera no es que es hidrofílica y la de abajo hidrofóica, sino que por esa pasa, por esa pasa el agua, como se desee. Y aquí tiene unas proteínas que están metidas y la atraviesan para sostenerla, como si fueran clavos. Y eso es a lo que le llaman mosaico fluido. ¿Por qué fluido? Porque se mueve. O sea, pueden cambiar, las proteínas se pueden cambiar y a veces se salen y agarran comida y se vuelven a meter y así. Ah, y también sirven como para darle como forma a la célula. Sí. Claro, exactamente, porque si no la célula sería como así, ¿verdad? Sí. Y las celulitas siempre son redonditas. ¿Verdad? De hecho, ese retículo endoplasmático a veces tiene ribosomas. Entonces, se le hacen como unos lunarcitos. Y cuando tiene ribosomas, se le llama retículo endoplasmático rugoso. Y cuando uno los tiene, pues, se le llama retículo endoplasmático liso. Después, ese que tosió fue mi perrito. Después, este, está el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Que el aparato de Golgi, voy a tratar de dibujarlo también. Si esto es una célula, y este es el núcleo, el aparato de Golgi son como unas bolsas así. Como unos sacos. Y esos sacos se usan para almacenar, para crear y para almacenar carbohidratos. Ok. Ok. Perdón. Luego están los lisosomas. Cuando ellos dicen vesículas, es que son como unos saquitos también. Que rompen las partículas digestivas. O sea, se encargan de la alimentación o de la digestión. Después está la mitocondria. Que la mitocondria es la encargada de producir ATP y respiración celular. Y ATP, recordemos que era adenosine trifosfato. Voy a escribirlo. Ok. Adenosine trifosfato. Y es, en otras palabras, energía. Después están los perixomas. Que son organelas. Con esto que dice oxidazas y catalazas. Son enzimas. Que se utilizan para catalizar reacciones. O sea, son enzimas que se utilizan para que las reacciones empiecen a suceder o sucedan más rápido. Ok. Luego están los ribosomas que están libres. Que son los ribosomas que no estaban metidos en el retículo endoplasmático. Que esas hacen principalmente proteínas que son ADN o ARN. Estas son las proteínas que ellos hacen. Aquí voy a ponerlas para que no se nos olvide. ADN. Hay ADN y ARN. ARN. All right. Looking good. Looking good. Bajemos. Después están los cloroplastos. que esas solo están en la vegetal. Porque los cloroplastos sirven para la fotosíntesis y son los que dan el color verde. Pero fíjate que no solo existen los cloroplastos. Existen otros que se llaman cromoplastos que hay de todos los colores que usted quiera. Porque las plantas no solo son verdes. Hay moradas, anaranjadas, rosadas, rojas, amarillas, blancas, negras. Lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, los que no solo son que generan el color verde. Esos son llamados cromoplastos. Ok. Los cloroplastos adentro tienen unas formitas que se llaman tilacoides y unas que se llaman estromas. Pero entonces, déjame y te voy a dibujar primero un cloroplasto porque eso sí hay que saberlo. Ok. A ver si lo logro dibujar. Yo me estoy quedando ronca. Ok. Aquí estoy en la pizarra, ¿verdad? ¿Ves la pizarra? Sí. Bueno, entonces, esto que voy a dibujar va a ser un cloroplasto. Eso es un cloroplasto. Y entonces, lo voy a cortar. Claro. Y así. Lo corté. Entonces, digamos que todo esto de aquí es la parte de afuera. Ok. Todo esto de afuera. Y por dentro, ellos tienen una doble capa. Entonces, por dentro se ven, como decir, con una capita extra aquí. Entonces, eso es el número uno. Los cloroplastos tienen doble capa. Ahora, adentro de los cloroplastos, yo digo que son unas pizitas. Que son así. Aquí hay una pizita. Aquí hay otra pizita. Aquí hay otra pizita. O sea, esas pizitas son los tilacoides. Y adentro de los tilacoides. Ay, ¿qué hice? Andú. Y adentro de los tilacoides, aquí adentro, hay una cosa que se llama grana. Y adentro de esa grana, que no se ve obviamente ya, adentro de esa grana, es donde está la clorofila. Ah, ok. Ok. Muy bien. Yo sé que no soy muy buena dibujando, pero... Eh, se entiende muy bien. Ok, perfecto. Vamos a devolvernos aquí. Muy bien. Voy a poner otra vez el puntero para que no te perdas por donde voy. Ok, no lo agarré. Aquí. Entonces ahora voy aquí, vacuelas y vesículas. Las vacuelas y las vesículas son como saquitos donde se almacenan sustancias, pero también que pueden sacar sustancias de la célula. O sea, como para sacar los desechos. Luego los microtúbulos y los centriolos es algo interesante porque cuando se hace la división celular, digamos esta es la célula, voy a dibujarla aquí, no sé. Y aquí están los centriolos, que son unas pelotitas que se hacen en cada lado. Y aquí en el medio están todos los cromosomas ahí puestos, no sé, mezclados. Y a la célula se le empiezan a hacer como unos hilos. ¿Ok? Esos hilos son los que se conocen como microtúbulos. Y esas pelotitas son los que se conocen como centriolos. Y sirven para la división celular. Porque entonces ellos van a jalar los cromosomas para cada lado. Unos jalan para acá y otros para acá. Ok. Y así lo parten a la mitad. Pura vía. Después están el centrosoma o el citocentro, que solo está en la célula animal. Que son dos centriolos juntitos que se separan en la mitosis. O sea, esos centriolos que yo he dibujado como uno aquí y uno aquí, cuando están juntitos se llaman centrosoma o citocentro. Ok. Después están los cilios o los flagelos, que es igual que la colita del espermatozoide, ¿verdad? Los flagelos son más largos. Y los cilios son más cortitos. Entonces, digamos yo tuviera una célula, voy a tratar. Digamos, un espermatozoide tiene un flagelo porque es largo. Pero hay otras eucariotas que tienen cilios, que son unos pelitos. Y con esos pelitos como que, no sé, como que nada, una cosa así. Ok. Después está el núcleo. Bueno, ay, qué feo, no le puse el pelito. Después está el núcleo, que es donde es, que el núcleo tiene una doble membrana nuclear. Tiene dos membranas. Y está formada por ADN. Y una cosa que se llama, voy a poner el puntero, unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas solo están en el núcleo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo está formado el núcleo, pero solo el núcleo. Tiene uno, dos, tres, cuatro, tiene cinco partes. Las voy a subrayar como en verde. Tiene el nucleolo, que es como un núcleo dentro del núcleo. Que tiene ARN mensajero. Luego tiene poros nucleares, que son poros como los de la membrana celular, pero en el núcleo, para que entren y salgan sustancias. Tiene una envoltura nuclear, que es como decirle papel regalo, ¿verdad? Sí. Tiene una cromatina, que es el ADN cuando todavía no se ha convertido en cromosomas, entonces que parece como un espagueti. ¿Qué tiene? Partes densas y partes pocos densas. Las partes densas, o sea, que están muy pegados, se llama heterocromatina. Y las partes donde no están muy pegados se llama eucromatina. Y lo último que tiene son los cromosomas, que en realidad los cromosomas y la cromatina es lo mismo, nada más que son en momentos distintos, porque los cromosomas se hacen visibles cuando se vuelven una X. Ok. Ok, y después hay algo que tienen algunas células eucariotas, que es el citoesqueleto, que son compuestos que le dan forma a la parte de adentro de la célula. Es como raro. Ok, y vamos a ver la diferencia entre célula animal y célula vegetal. Ok, entonces, en el caso, voy a poner el puntero. En el caso de la célula, o sea, que se me está yendo la batería, ya. En el caso de la célula vegetal, tiene una pared celular externa a la membrana plasmática. O sea, tiene la membrana y la pared celular. Tiene cloroplastos. Tiene vacuolas centrales muy grandes. Los carbohidratos los almacena como algo que se llama almidón. No tiene centriolos. La forma es definida y geométrica. Y no tiene colesterol en la membrana plasmática. En cambio, la célula vegetal es todo lo opuesto. No tiene pared celular. Sí tiene cloroplastos. Casi nunca tiene vacuolas, pero si las tiene son chiquitillas. Los carbohidratos no se almacenan como almidón, sino como glucógeno. Sí tiene centriolos. No tiene pared, por eso es redondita. Y tiene colesterol en la membrana plasmática. Ok. All right. ¿Todavía no estás vuelta loca? No, todavía no. Sigamos, entonces, sigamos. Ok. Estructura de las membranas. Entonces, ¿cómo están compuestas las membranas? Las membranas plasmáticas tienen una bicapa de fosfolípidos. ¿Te acuerdas que las bicapas son dos capas de fosfolípidos? Son unas grasas. Y grasas. Exacto. Entonces, la parte de afuera es hidrofílica y la parte de adentro es hidrofóbica. Las sustancias hidrofílicas son polares porque el agua es polar y hay una regla que dice que igual atrae a igual. Ok. Entonces, si es polar y el agua es polar, por eso es que le gusta el agua. Y las hidrofóbicas son no polares. El modelo de Dabson Danieli, que fue descartado, decía que la membrana plasmática tenía un grosor de 5 a 10 nanómetros y le llamaban el modelo del sándwich de Dabson Danieli, que ellos propusieron dos capas, pero de proteína cubiertas de fosfolípidos. Pero sabemos que no es así. Ok. ¿Por qué no es así? Porque no todas las proteínas estaban arriba, sino que habían otras que estaban como atravesadas, como una flecha. Ajá. Porque las proteínas tenían diferentes tamaños y formas que cambiaban la posición. O sea, no todas estaban en el mismo lugar, ¿verdad? Ok. Y porque las proteínas tienen funciones en cualquier organismo, entonces pueden moverse. Por eso era mejor el modelo del mosaico fluido, porque en el mosaico fluido fluían. Sí. Entonces, hablemos de las proteínas de la membrana. Las proteínas de la membrana limitan el paso de cualquier sustancia en la membrana. ¿Por qué? Porque tienen cuatro funciones, que se las voy a sobrayar. Tiene función receptora, que reciben las hormonas y transmiten una señal de una proteína a otra. Función transportadora, que facilitan el transporte pasivo-activo de sustancias. Digamos, por ejemplo, la difusión facilitada utiliza proteínas que toman el nutriente y lo meten a la célula a través de una proteína. Las adhesivas, que se adhieren a una célula para formar un tejido. Y las comunicadoras. Ay, se me fue para abajo. Que como, por ejemplo, los neurotransmisores en la sinapsis, que la sinapsis es lo que hacen las neuronas, que se pasan con más electricidad, pero no. Luego, hay proteínas integrales que van de extremo a extremo de la bicapa, ¿verdad? De arriba hasta abajo. Hay proteínas periféricas que solo están en un lado, ¿verdad? De un lado al centro, o de arriba al centro, o de abajo al centro. Sí. Y después hay otro modelo, hay otro modelo, que es el del mosaico fluido, que es con el que sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y ese modelo, lo voy a subrayar aquí, ay, ¿qué se me hizo? Aquí. Es el de Singer Nicholson o mosaico fluido. ¿Ok? Pues el otro se llamaba, el que no están de acuerdo, aquí está. De Dabson Danieli. Ese no están de acuerdo, de Dabson Danieli, el del sándwich. Y sí están de acuerdo con el de Singer Nicholson, que es el del mosaico fluido. Ok. Que igual dice, que es una bicapa de fosfolípidos, pero que esas proteínas están atravesadas. ¿Ok? Y que se encajan y hacen que no queden huecos en la membrana. Y que se pueden mover lateralmente, o sea, de un lado para otro, ¿verdad? Saliendo, entrando, ¿verdad? Y eso es lo que le causa la fluidez, que no es solo como una pared, ¿verdad? Sino que las cosas se mueven. Sí. Que los fosfolípidos de colas largas, obviamente que son como los más grandes, y hay otros fosfolípidos de cola corta. Y el colesterol, que el colesterol es una grasita, es un componente en las membranas animales, que puede ser receptiva o transportadora. Receptiva es que recibe algo y transportadora es que transporta algún nutriente. Cosa que el colesterol no está en la membrana de los animales, de los vegetales, pero no. Igual, eso sí, dijeron que este modelo de mosaico fluido dice que hay una parte que es hidrofílica y otra que es hidrofóbica. Y que, ¿cuáles son las funciones de la membrana? Reducir la fluidez de la membrana, o sea, para que no le pase absolutamente todo, sino que sea selectiva. Para que haya estabilidad en las células animales, porque si no, uno se pasaría deshidratando, hidratando, deshidratando, hidratando. Y no puede vivir uno así, ¿verdad? Sí, ¿no? Luego, evita que la membrana se haga sólida a bajas temperaturas, porque imagínate, si no, nos congelaríamos rapidísimo. Evita que pase todas las sustancias libremente, sino que las seleccione y permite que la membrana se curve, para que no sea como cuadrada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver los tipos de transporte que hay en la membrana. O sea, ¿cómo se mueven las cosas? ¿De adentro para afuera o de afuera para adentro? La membrana permite la entrada y salida de materiales con energía o sin energía. Cuando requiere energía, se llama transporte activo. Y va en contra del gradiente, o sea, va en contra de la lógica. Por ejemplo, cuando uno se mete en una piscina y la piscina tiene mucho cloro, uno sale todo arrugado. Pero uno no hizo ningún esfuerzo para que se le saliera el agua del cuerpo y uno se arrugara. Entonces, cuando uno no hace ningún esfuerzo, es decir, que va de donde hay menos concentración a más concentración. Voy a ponerlo como un dibujito. De donde hay menos concentración a donde hay más concentración. Eso se llama transporte pasivo. Ok. Pero cuando es al revés, como este de aquí, transporte activo, es más bien cuando uno pasa de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Que eso es raro. Eso no es natural. O sea, eso es natural y por eso se ocupa energía para que suceda. Ok. Entonces, ¿cuáles son los tipos de transportes? Está la endocitosis. Endo significa adentro, citosis es movimiento. Entonces, son la entrada de partículas y moléculas que pueden atravesar la membrana. Y hay dos tipos de endocitosis. Fagocitosis, cuando entran cosas sólidas. Pinocitosis, cuando entra algo líquido. Y luego está la mediada por receptores, que casi siempre, que esta y esta, bueno, en realidad todas esas, requieren energía, ¿verdad? Son transporte activo. Sí. Ok. Y estas se dan por proteínas. Después está la exocitosis, que solo tiene un nombre, que es cuando salen cosas de la célula de cualquier tipo. Y usan dos cosas. Usan bombas proteicas, que son proteínas, que agarren las cosas de dentro de la célula y las sacan. O, en el caso de las neuronas, usan el axón, que es parte del sistema nervioso, que es lo que hace que salga el estímulo eléctrico. Ok. Entonces, voy a correrme, voy a borrar aquí los, eso sí, me corro para abajo. Ay. Y ahora sí. Ok. Y ahí hay un concepto importante que es la despolarización, que es el cambio de energía de las bombas para sacar las cosas. Una bomba puede ser positiva o negativa, ¿ok? Entonces, o al revés, ¿verdad? Porque puede funcionar para sacar cosas o para meter cosas. Las bombas en las células, o sea, lo que hace que se meta y se salgan cosas por medio, perdón, que salgan cosas por medio de exocitosis, tienen dos componentes. O son de sodio o son de potasio. Ajá. Una combinación, entonces se le llaman bombas sodio-potasio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como que el sodio sea una llave y el potasio sea otra. Entonces, es como la combinación perfecta cuando uno se va a bañar entre agua caliente y agua fría. Ajá. Ellas se van balanceando, 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 hasta que la célula, que es súper inteligente, encuentre la velocidad correcta para sacar lo que sea que quiere sacar. Ok. Ok. Después está el transporte pasivo, que ese es el que no usa energía y ese es súper normal. Y los transportes pasivos son menos cantidad. Está este que dice aquí difusión simple, lo voy a subrayar. Ok. Difusión simple. Después está difusión facilitada y ahí abajo seguramente va a salir otro que se llama osmosis. Ajá. Entonces, la difusión simple es para líquidos y gases por movimiento browniano, o sea, en zigzag. Ok. Y siempre pasan de partículas donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración para que se igualen las concentraciones. Ok. Ok. ¿Cuáles factores hacen que eso sea posible? La temperatura. Cuando hay más temperatura, se diluyen mejor las cosas. Ajá. El gradiente de concentración, entre más concentrado esté algo, más rápido va a pasar. Ok. Y el área de la superficie de contacto, por ejemplo, es mucho más fácil diluir la sal granulada en lugar de la sal de mar en un vaso de agua, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque, aunque parece mentira, uno diría, bueno, ¿cuál tiene más superficie? Y vos me vas a decir, la de mar, porque es más grande. No. La granulada. Porque cada granito tiene más área de contacto. Ah. Ajá. Sí, sí, sí. Entiendo. Entonces, se diluye más rápido. Y después también está la longitud de la vía de difusión, porque de ahí, entre más corto sea un tubito para entrarle a la célula, más rápido pasa algo, ¿verdad? Sí. Si es más largo, pues pasa más lento. Entonces, voy a bajar y voy a ver lo de la difusión facilitada. La difusión facilitada es la que necesita que le ayuden. Entonces, le ayudan estos elementos, el potasio, el sodio y el magnesio. Se parece a la bomba de potasio-sodio, ¿verdad? Sí. Pero no es una bomba, esa es la diferencia. Son canalitos. Esos canalitos tienen unos poros que tienen unas proteínas que cuando ven sodio, potasio o magnesio, se activan. Y cuando se activan, se abren. Y cuando se abren, pasa al otro lado, lo que sea que la célula quiera alimentarse. Ok. Después está la osmosis, que ya es lo último. La osmosis solo es para agua. Es cuando por los poros de la célula pasa agua. De donde hay menor a donde hay mayor concentración de soluto. Por eso es que uno se arruga en la piscina. Porque uno no tiene la misma concentración de alcohol, de cloro que la piscina. Entonces, el cuerpo, que es muy inteligente, trata de que haya la misma concentración para que a tu piel no le haga daño. Pero como no tenemos tanta agua, entonces terminamos con piel de viejitos porque se nos salió el agua. Entonces, la piel nos quedó guindando y por eso quedó con piel de viejito. Ok. Y la explicación, aquí ponen una explicación que esto no es un cuarto tipo. Es nada más una explicación de qué es la presión osmótica de células isotónicas, células hipertónicas y células hipotónicas. Imagínate que una célula, es redondita, ¿verdad? Voy a hacer dos células. Una, dos y tres, más o menos igualillas. Bueno, una célula que está isotónica, está bonita. Ella se va a ver bonita, así, perfecta. Cuando la gente está jovencita y tiene la piel de los cachetes toda linda. Una célula hipertónica es la gente que se puso demasiado botox. Entonces, le quedaron aquellos labios así hasta que le brilla el otilinte, ¿verdad? Y se puso unos implantes en los cachetes y entonces quedó rellenita y titititica. Eso es que está hipertónica, cuando se llena de demasiada, demasiada, demasiada agua. Ok. Y una célula que está hipotónica, hipo significa menos. Es las viejitas, que ya se les salió el colágeno del cuerpo y el agua del cuerpo y entonces están arrugaditas. Entonces, cuando algo está fofito, está hipotónico porque tiene poca agua. Ok. Voy a parar aquí porque estoy viendo que ahí empieza tema nuevo y si no te voy a enredar mucho. Vamos a ver. Ok. Y le voy a dar un stop.